¡Hola! Vale Cosas interesantes Solucionado ya el problema de el internet Ayer me quedé AFK al lado del dinero Pa' comprar esto Y diréis Wow, ¿por qué? Pues fácil, para poder ir y deshacer a mi gusto Porque si no, qué puto gollazo, sinceramente Era un coñazo, las cosas como son Pongo esto bien Que me hago dar cuenta Así que ya tenemos la best espada ever El resto de Easy Pitch y Lemon Squeezy Tenemos que estar hasta la 9 ¿Me llamaste? Monsieur Dorian, tenemos trabajo para ti Más trabajo de mula de carga, supongo Han fallecido dos maestros asesinos Uno a tus manos, en defensa de un templario Tienes suerte de que este sea tu único castigo ¿Y Germain? Ya no es asunto tuyo La comuna de París inició una rebelión abierta contra el rey ayer por la noche En este momento, 20.000 revolucionarios armados están sitiando las tuyerías La Guardia Nacional está desbordada Algunos de ellos se han unido a la revolución Francia se está desmoronando ¿Y no es eso lo que queremos? La población lucha por sus derechos Liberté, égalité Si fuera tan simple como que una ciudad decidiera su futuro, tendría razón Pero la verdad es mucho más complicada Mientras poníamos en orden los asuntos de Mirabó Nos hemos topado con correspondencia de naturaleza real ¿Mirabó mantenía contacto con el rey? Y fue mucho menos discreto de lo que le convenía Si las copias de las cartas del rey se hicieran públicas Los templarios tendrían carta blanca para exponer y eliminar a nuestros agentes en Francia ¿Queréis que me cuele y las encuentre? Y sin demora Ahora la Guardia Suiza es minoría Es probable que todos caigan antes del anochecer No es la primera vez que asalta un palacio A ver, razón tiene Preparados Apunten ¡Fuerzo! Bien hecho A vuestros puestos ¡Vive la revolución! ¡Vive la revolución! ¡Vive la revolución! ¡Fuerzo! ¡Fuerzo, tirano! Francamente La retórica de estos amocinados es deplorable hoy día ¿Dónde está el rey? ¡Mi conservador! No estoy aquí ¡Eh! ¡Espera un momento! ¡Ahí! ¡Ojo a ti! ¡Dónde está aquí! ¡No te lo mejor será que te detengas si fueras como el imbécil que eres! Vale, a lo mejor esta no ha sido la mejor idea, las cosas como son Lo tanto, a lo mejor esta no ha sido la mejor idea, las cosas como son ¡Suscríbete! ¡Oli! ¡Oche! ¡Oche! ¿Pero por qué... No, matarme. No, no, matarme, matarme. ¿Por qué lo ha hecho así? ¿Cómo te va? Bastante bien. ¿Y a ti qué tal? Sí, pero que no me ha dejado ni siquiera saltar encima de uno. Francamente, la retórica de estos amocinados es declarable hoy día. Ah, pues voy a entrar desde otro punto. ¿Qué fue eso? Vamos a ir. ¡Evolucionario! 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 Ahora venís a por nosotros, ¿eh? ¿Alguien vio lo que ocurrió aquí? Vale, no cruza, no cruza, no cruza. ¿Ahí está alguien? No, no. Vale. En fin, tengo tres cosas que hacer. ¿Qué es eso? Nada, ¿no? Un momento. Perdón. ¡Juraría que se ha marchado por ahí! ¡Montre! ¿Algún rastro del tirano? Debe de haberse ido. ¿Esa es una? ¿Esa es una de esas? Ah... ¿A morir? ¿Puedes darme las malas? No, 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 no. ¡No, no, no! No, no, no. ¡No! ¡No, no! ¡Muae! ¡Eh! ¡Ah! ¡Mumir! ¡Qué pena! ¡Estoy empezando a oír cosas! ¡Pero! ¡Fuera! ¡Atrás! ¡Atrás! No tienes la más mínima pinta de loco revolucionario Aunque la capucha te da un toque siniestro, si me lo permites Sirves en la retaguardia, ¿no? Nunca viene mal tener varios muros entre el conflicto y tú, ¿no crees? Ah, pero no estoy aquí, oficialmente al menos Pero cada cuánto se le presenta a uno la oportunidad de fisgonear el estudio privado del rey ¿Estabas buscando algo en particular? Secretos de estado, correspondencia omnivada, tesoros personales y cosas así Espero que no estemos buscando lo mismo Confiesa Unas cartas dirigidas al rey La receta perfecta para malentendidos si cayera en malas manos Entiendo Bueno, tal vez podamos colaborar Creo que el rey construyó una cámara secreta aquí dentro Ojalá la encontráramos Sinceramente, si lo jugase en consola me parecería mejor Pero el juego como tal siempre me gustó ¿Qué decías? Muy buen trabajo, amigo mío Increíble ¿Lo encontraste? Un golpe de suerte Sí ¿Y tú? Eso creo Sí Aquí está Con eso debería bastar Mejor vámonos ya de aquí Rápido ¿Qué es eso? La salida Cúbreme, ¿quieres? No te vuelve aquí Vas a arrepentir Eres todo un genio con la espada Eres todo un genio con la espada Te tengo Yo en consola no tuve ningún solo bug Aquí cada dos por tres veo a esta gente levitar ¡Vámonos! ¡Removerlo todo! ¡Quiero esos documentos! ¡Tú! ¡Mierda! El capitán Ruil no deja indiferente a nadie ¿Es amigo tuyo? Una espina que todavía no he logrado sacar del todo Tiene la información que necesito ¡Debo volver! ¿Con este lío? Nunca lo encontrarías Acompáñame Tengo una idea mejor Has sabido manejarte a la perfección antes ¿Nunca has contemplado el servicio militar? Seguir órdenes no es mi punto fuerte La cruz de todos los generales y hombres de estado Un individualista Sé cómo te sientes Los hombres como nosotros tenemos una ventaja respecto a la mayoría del ejército Verás, podemos pensar por nosotros mismos Si te alistarás hoy Te nombrarían mariscal en diez años Seguro Generosa oferta Pero no El hombre debe seguir lo que le dicte su corazón Búscame si alguna vez cambias de opinión Mi nombre es Bonaparte Napoleón Bonaparte Teniente segundo de artillería Por ahora Arnaud Dorian Un placer Y hazme un favor Si alguien pregunta Nunca estuve aquí Lo vi todo desde una tienda de mueblas en frente del carrusel Uno más del montón Por supuesto No te preocupes Napoli Si tú no destacas mucho ¿Y ahora? Un momento Será mejor que te cubras Todo en orden aquí, señor Afirmativo Sublime disparo El entrenamiento es clave para el éxito del regimiento Deberíamos irnos, señor Nos separamos aquí ¿Qué pasa con Roil? Dame unos días Veré que averiguo sobre su cargo actual Quizá pueda organizar una reunión Adiós ¿Qué pasa si parte de lo que pasa con nosotros? Vale Una po, una po, una po. No, 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 no. No, 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 no. Vale. A ver, la mayor diferencia de cuando lo jugué yo en su momento ahora es lo que, lo que llevo diciendo la gran mayoría de veces. Más bugs, pero se siente estables. Que tampoco es algo que a mí me repercuta mucho, porque el 90% del tiempo me la paso en plan... A movir. Un final hecho a medida. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete!